¿Puedo decir de Leo y de Jordi? Habían reportes que había Radio X y que todo está bien, pero quería saber de ti, ¿qué sabemos? Sí, en principio Leo con el tema de la cicatriz vieja, Jordi con una fatiga muscular y día a día lo iremos evaluando. Tata, ¿qué análisis puedes hacer desde que tomaste el mando hasta hoy? Y una segunda pregunta, ¿cuál es el jugador que más te sorprendió con respecto a su rendimiento aparte de Leo? Bueno, lo que pasa es que el rendimiento, con tan pocos días de trabajo, por tantos partidos oficiales, lo medimos más por los resultados y los resultados han sido muy buenos. Después ha habido partidos que el equipo tuvo buenos rendimientos, otros a lo mejor hemos bajado normal porque hemos acumulado mucha fatiga en todo este tiempo, pero creo que en líneas generales y teniendo en cuenta que no sé si alcanzamos a los tres meses, creo que llevamos dos meses y medio, estamos conformes, además hemos armado un muy buen plantel y me parece que nos da expectativa para todo lo que hemos jugado y lo que nos resta jugar. Tata, cuando hiciste un tándem entre, lo que hace mejor dicho, el tándem entre Dixon y Buzzi, el otro día jugó David Ruiz. ¿Qué es lo que buscás con David? No, voy viendo el día a día y la fatiga que van acumulando los jugadores y tratar de dosificar los esfuerzos, más que ir buscando sociedades o pensar en el rival de turno, a veces es simplemente ir viendo cuánto juega un jugador, cuán recuperado está, los dos o tres días que tenemos entre partido y partido, evaluarlos, no hay un motivo que sea estrictamente futbolístico. Tata, fuiste el otro día prudentemente optimista. La experiencia te jugó a favor. Contando un poco qué te dijo Leo, es día a día, está claro, pero está claro que paró a tiempo y esa fue una buena noticia por el sentido de ayer. Sí, en realidad no he vuelto a hablar con Leo desde el partido. Ayer tuvimos día libre, recién termino de desayunar y no lo he visto. Pero bueno, me parece que su experiencia hace que tenga la capacidad, incluso dentro de un partido y con las pulsaciones altas, para saber cuándo parar, cuándo decir basta, cuándo tomar recaudos. Y a mí me parece muy prudente que a esta altura de su carrera él lo ejercite más que nunca, porque se trata de que... Y esto lo digo por todos, queremos ver mucho más tiempo a Leo en las canchas y en ese sentido yo tengo que ayudarlo. Y a mí me viene bien que él tome conciencia de que hay momentos en que hay que parar, como lo dijo, creo, después del partido con Ecuador. Está claro que no lo tenés en cuenta para el domingo, eso seguro. No, no, ninguno de los dos. Hay una cosita que mucha gente me preguntó, y es médica, pero como vos estás con los médicos y sabés mucho más como exjugador. Pero yo no soy médico, ojo. No, 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 pero como jugador la debes haber pasado. Porque muchos me preguntan por qué la cicatriz duele. No, molesta, no sé si duele. La verdad que no tengo idea, eso es a lo mejor algo mucho más médico, como para dar una explicación. Lo que sí sé es que es probable que esas cicatrices molesten y no le permitan a lo mejor, incluso hasta mentalmente, estar liberado para jugar un partido. Me preguntaba mucha gente, ¿cómo es eso de la cicatriz? Bueno, es difícil de explicar. Nosotros estamos acostumbrados a la cicatriz, que nos golpeamos con la punta de la mesa y tenemos que esperar. Esta es otra. Bueno, siempre es una pregunta interesante. Y nosotros tendremos un poco, entre comillas, la razón si todo sale bien y ganamos. Nos habremos equivocado si todo sale mal y perdemos. No sabemos las eternas diferencias que hay entre quienes opinan y quienes tenemos que tomar decisiones. Pero sí, evidentemente, no podemos. Yo creo que el partido, hasta el partido de Toronto inclusive, era un partido donde podíamos pensar exclusivamente en el torneo, en la liga. Evidentemente, después estuvimos equivocados porque nos pasa lo que nos pasó y a lo mejor ya había que tener algún tipo de recaudos. Y el domingo creo que más que nunca porque solo nos separan tres días de la final. Así que veremos qué es lo mejor y cuál es la mejor decisión. Tanto, respecto a Ledo, a Ledo, a Ledo, que no estaba, no sé si se había bien salido del partido, ¿por qué arrancó ese partido? Si no estaba para completar 40.000, si estaba con las hijas Cris, si estaba con eso, esa... Primero porque en los entrenamientos se manifestó bien. Y él me lo dijo. Si hubiera habido la menor duda, no iba a jugar directamente. Ni siquiera era una cuestión de arrancar o no arrancar. Y porque cuando después me dijo que estaba bien, entre arrancar y no arrancar, nosotros preferimos que arranque. Porque iba a ser mucho más dañino para el equipo entrar de cambio y que le pase finalmente lo que le terminó pasando. Entonces, entendimos que... Pero fundamentalmente pasa porque él, tanto él como Jordi, manifestaron en los entrenamientos, con pruebas de velocidad y todo, haberse sentido bien como para jugar el partido. ¿Pero lo de Jordi es al tío o es lesión? Hasta ahora... Bueno, sí, sí, sí. Como todas las semanas anteriores, e incluso la semana que lo dejó afuera del partido con Atlanta. Tiene una fatiga en el posterior y eso hay que verlo día a día. Últimas dos preguntas, Gartero. Tata, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Estamos viendo el resultado de tantos partidos tan seguidos? Y bueno, era un riesgo, ¿no? Está claro que ganar la League Cup o avanzar en la League Cup iba a tener un precio, sobre todo porque nosotros debemos haber sido de los equipos que más movimientos hizo en el verano, con mayor cantidad de incorporaciones, con algunos futbolistas que venían a actividad y otros que venían de sus lógicas vacaciones del fútbol europeo. y está claro que en el medio de una liga jugar siete partidos adicionales, más la semifinal de la Copa con Cincinnati, en algún punto nos iba a pasar factura. Pero no nos quejamos porque en definitiva sabíamos que esto podía pasar y también tenemos que ver el lado positivo, que es dónde estamos, hasta dónde llegamos. Hoy ya mirar la tabla de la liga, donde es probablemente el lugar donde estemos más alejados del objetivo, ya nos muestra algo diferente, nos entusiasma, hemos acortado una gran cantidad de puntos. Sabíamos que esto del físico para todos, no solamente para los nuevos, algo nos iba a pasar. Tata, muy buenos días. Buenos días. Más allá de Messi y a partir de los últimos resultados, también desde que asumiste, ¿cuál es la gran fortaleza de este Inter Miami? Y te quiero preguntar la última sobre Facundo Farías, si querés que puede ser el reemplazante natural de Leo en los partidos que él no esté, si puede tomar ese rol. En realidad yo creo que se complementan muy bien. Buscamos, más allá de que Facu pueda ser 9 y mismo Leo pueda ser 9 en algún partido, buscamos que los dos se transformen en dos medias puntas, porque justamente juegan en mitades diferentes del campo. Entonces se complementan muy bien. ¿Podemos volver a verlo a Leo como un falso 9? A lo mejor en algún partido es posible. Nosotros tenemos alternativas muy valiosas de número 9 y es cierto que ha estado el partido de Los Ángeles donde me parecía que no había que jugar ni con Leo ni con Joseph y finalmente fueron ellos los dos jugadores más adelantados. Dale, hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.